Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... ...nueve. Continuamos con nuestra segunda balota, es la número... ...dos. Vamos por la tercera balota, es la número... ...seis. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número... ...uno. 9261 es el Chontico Noche para hoy jueves 16 de junio de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente hoy a las 9.30... ...en el sorteo del Super Chontico Millonario Noche. Hasta entonces.